Para empezar, yo no debería de estar Un millón de majaderías, que recuerdos Y otras tantas en el olvido Esa putada fundamental Y caer también en el olvido De los demás Como un loco camino Hacia ningún lugar Una estancia vacía Mi cabeza va a estallar Está llena de tonterías Y fantasmas atrapada Está en una fe de fruta Humedad y en la oscuridad Soy un silencio extraño que recorre la ciudad Voy perdido, está claro Un alboroto Una moestia Cada noche es más trágica Que era anterior Pido al cielo un milagro Pero todo va a peor Eterna tranquilidad Eterna canción La promesa de un cambio Lo que no llega Voy muriendo Blanc Sácame de esta escena Es el teatro De los demás Y mi vida en su campo De la playa Sálvame Señor Sálvame Señor Sálvame Señor Sálvame Señor Sálvame Señor